¡Aplausos! Las payadas entre tres no me suelen cautivar Pero voy a improvisar como una excepción tal vez En mi verso sin revés, en la milonga me amparo En este sendero claro y que esta foto aproveche Con el abuelo apeseche con el primito Genaro Las gracias le voy a dar por aceptar la payada Para esta paisanada los tres vamos a cantar Yo ya tengo que marchar y espero que me interprete No es que ponerle lumbrete, pero en verdad me consuela Si es por Walter, por Mariela, yo payo con seis o siete Se abre un camino claro de afectos y de ternuras Y la palabra más pura ilumina como un faro A nadie parezca raro, te digo sin un desvelo Fortifico mis anhelos, el alma se manifiesta Con una nieta, con una nieta como esta Yo quiero ser más que abuelo Vine con Walter a cantar Yo dije está el abuelito Y en la milonga palpito, cuando salgo a improvisar Soña quiero destallar, esta noche como no Y la gente lo notó, no quiero ser un asedio Pero al muchacho del medio yo no sé quién lo invitó En el verso improvisado Los corazones palpitan Todos los años me invitan para que cante en el prado Es por eso que he llegado Y esta noche como no Pienso que se equivocó En este encuentro nocturno Y Walter espera el turno Porque más cerca estoy yo El hombre de San Vicente Provincia de Buenos Aires Tiene el arte y el don aire De un varón inteligente Él ha traído un presente Que es noble, sencillo y fiel Se ha ganado más de un laurel Y está caminando al trote Con pichas de Betinotti Y el sombrero de Gardel Yo te traigo mi canción En este lenguaje diurno Lo que dijiste del turno Me sonó en el corazón No me tocó en la moesión Te lo digo en la jornada Persiguiendo en la alborada Mientras mi verso palpita Él me regaló una cita Vos nunca me diste nada Voy a contarle En la reunión Al hacer esta payada De que yo en esta jornada Te regalo el corazón Está muy lindo el fogón En esta fiesta Campera Y aquí decirte quisiera Con el pueblo de testigos De que una cita conmigo Puedes tener cuando quieras Qué problema se me armó Empezó a cantar tranquila Pero fue hasta la mochila Y miren lo que sacó Fíjense lo que arrimó La que canta en la vigüela Que es muchacha de otra escuela Ahora se necesita Un macho para el osita Y un novio para Mariela Qué rápido que salió Se apresuró el compañero Esta noche en el sendero La osa se presentó Y Walter ya le cantó Y mi verso que aquí brilla Es décima y no se estilla Mientras Mariela lo piensa Y Walter está con vergüenza Hoy recostada en la silla Yo todo estoy observando Que hay un juego entre ellos dos Si es que a mí me da la voz Le voy a seguir cantando Igual que una voz de mando No he de largarme a los gritos Dejo este verso inaudito Andando en esta campaña Si es que ella no lo acompaña Va a dormir con el osito Sepa que no me molesta Un animal que es tan lindo Y a la osita yo le brindo Una copla hecha fiesta El alma se manifiesta Mi guitarra criolla sueña Y mi corazón se empeña Porque es linda esta osita Le bajé la pollerita Pues se parece a la dueña Yo tengo collera larga Te lo puedo asegurar No me la va a levantar Pese a que la noche es larga Genaro lleva una carga Te lo puedo asegurar Y así quiero rematar A pesar que des un grito Vos si te haces el loquito contigo Vamos a jugar Por allá por San Vicente Los dos fueron hasta casa Con un asau a las brasas Los esperé simplemente Y acá me encuentro presente Y es justo que el tema Trate Y que este nudo Desate Porque yo Bien los trataron Pero a mí no me invitaron Ni siquiera con un mate Me parece un disparate Que esta figura genuina Con tanta yerba argentina Ande mangueándome un mate Estoy en este combate Del arte de improvisar Y le quiero destacar Y le quiero destacar En una forma exquisita Su yerba es tan bien Que a mí me enseñó a nadar Vamos unirnos a Peseche Para marcarle el camino A este joven argentino Que espero que lo aproveche Y espero que aquí coseche Mientras mi verso se aclara Y la milonga se empara Y lo tengo en un costado Nos convidó con asado Y hoy nos echa eso en cara La aclaración necesaria Me parece que yo trate Que yo tuve para el mate Un paquete de canaria El canto es una plegaria Entre estas cuatro paredes Quiero que el concepto quede Después de este viaje largo Yo quería un mate amargo Pero se va por ustedes Mariela se quiere unir A mí para castigarte Aquí en la senda del arte Ya lo pude discernir Pero pude definir Que a través de este trabajo Mariela pura se trajo Como lámpara votiva Lo negrito por arriba Y lo blanco por abajo Soria una seña está haciendo Pero no quiero cortar La décima he de alargar Mariela lo voy sintiendo Mientras el verso entretejiendo Yo les pido con valor Con fuerza y con gran amor Mientras mi verso se exalta Que me la aplaudan Agualta que es nieta del pasado Si media letra pedía Hay que hacerle caso a Soria Pues recién trajo la historia Del día de la poesía Y yo en verdad pensaría Mientras el cordaje queje Mientras un verso se teje Que Mariela en la jornada Hoy no corta la payada Pues no quiere que la deje Perdóname hermano Soria Que no corte todavía Pero tengo la alegría De cantar por tu victoria Que lleno el alma de gloria Para que mi alma vibre En el sólido calibre Que estoy cantando losita Creo que está mojadita Necesito un siempre libre Ahora sí voy a cortar O se viene cualquier cosa Una payada amistosa No sé en qué va a terminar La osa vino a molestar Sentada arriba a mi silla Pero si esa osita brilla Y usted me la regaló Siempre un verso se sembró Que crece como gramilla Si hace la televisión Propaganda de lo que hablo Este verso es un vocablo Y es voz de la tradición Me moja en esta ocasión Esta lluvia que revela El canto es como una escuela Que alumbra caminos claros Canto Hualta con Genaro Con Apeseche y Mariela Gracias, muchas gracias El milagro y el aire de la escuela Esta fue la pasada de la cita Gracias, muchas gracias